Faltaban unos días para el festival y mi Jorjito tenía una tos tan fea. Mi doctor le dio jarabe Vic. Mientras otros no cubren, jarabe Vic deja una capa protectora que al contacto calma el molesto cosquilleo en la garganta. Y además, contiene un expectorante muy eficaz para expulsar las flenas. El día del festival mi rey de la selva rugió como nunca. Jarabe Vic no solo alivia la tos, también calma el molesto cosquilleo en la garganta.